La La Land probablemente ganará mejor película en los Oscars este año. Fue basionada en Venecia, Telluride y Toronto. Además de ser dirigida por Damien Chazelle, director de Whiplash, el mejor director joven trabajando en la industria hoy en mi opinión, y a quien no envidio para nada. Y últimamente se ha estado llevando todos los premios y nominaciones, no tengo que contarles más de esta película, la conocen, yo la conozco, whatever. Pero hoy me gustaría entrar un poco más en detalle e ir más allá de decir que es una obra maestra musical, la más impresionante experiencia cinematográfica de esta temporada o que ya no hacen películas como esta. Hoy quiero analizar a Damien Chazelle y por qué La La Land funciona. Con solo tres películas, Damien Chazelle se ha convertido en uno de mis directores favoritos de todos los tiempos. Todo lo que este hombre toca es oro, desde Whiplash hasta Tangler of the Lane, excepto por The Last Exorcist in Part 2, pero no, no, no vamos a hablar de eso. Su cámara está llena de energía, movimiento y vida. Chazelle es un gran director visual. Y esto es lo que más amo de este director. Puedes notar como todo tiene un propósito definido, desde el color de las paredes y del vestuario hasta los movimientos de cámara y lentes utilizados. Nada es al azar. Todo es muy resonante de los musicales de los 50 y 60, especialmente La Paragua de Cherburgo de 1964, que Chazelle mismo ha dicho fue una gran inspiración y es su película favorita de todos los tiempos. No los sorprendería para nada si les dijera que La La Land es un homenaje a estos musicales. Es lo que todo el mundo dice de esta película. Pero La La Land va más allá de esto. Vivimos en un mundo donde las referencias, las conexiones y la intertextualidad son la fórmula más usada por Hollywood para asegurar audiencias. ¿Te gustó esto, niño? Genial, ven a ver esto otro. ¿Te gusta Darth Vader, niño? Perfecto, ven a ver Rogue One, porque... ¿Qué cosas que conoces? Las referencias están, sin lugar a duda, pero para Damien Chazelle era importantísimo no depender de ellas. Es decir, asegurarnos de que no nos caemos en una galería, como una pieza de museo o algo, que es una galería de nuestros momentos favoritos. La La Land es mucho, mucho más que un homenaje a los musicales, lo que nos lleva al siguiente punto. La La Land no es una alegoría de Hollywood y lo maravilloso que es Los Ángeles. Es un retrato de lo que es querer crear arte y dejar tu huella en el mundo, pero ver día a día como eso no ocurre. Es honesta, pero sin convertirse en un pesado drama. Si Whiplash es una película del cerebro, La La Land es una película del corazón. El tono es alegre y la técnica impresionante, pero lo que le pasa a los personajes es real e identificable. Y Damien Chazelle conoce esto de primera mano. Últimamente, o al menos nosotros con este filme, queríamos contar una historia que era current y que era sobre las personas que podías relacionar hoy en día. Las personas que pasaron, en muchas maneras, cosas que yo he pasado, y que estos chicos pasaron en L.A., siendo artistas, hustlers, o sea, intentando bajar las puertas, intentando hacer cosas. Damien también se mudó a Los Ángeles en busca de una carrera después de haber fallado como un baterista de jazz. Pasó años tratando de entrar en la industria trabajando como guionista a contrato. Como en The Last Exorcism Part 2. El amor de Chazelle por los musicales, Los Ángeles y el cine son verdaderos. Así como también fueron sus experiencias pasando por lo mismo que experimentan Emma Stone y Ryan Gosling en el film. Por lo que, al final, lo que Damien quiere decir se siente verdadero y personal. El mayor logro de La La Land es tomar esta época, estos personajes y este sentimiento que provocan los musicales como Los Paraguas de Echersburgo y traerlos al 2016 de una manera que no se siente ni falsa, ni forzada, ni pretenciosa, sino que emocional y actual. Pero, ¿cómo se estarán preguntando? La historia nuclear, al igual que en Whiplash, es personal para Chazelle. La La Land funciona porque, más allá de las referencias, o incluso más allá de la historia, Chazelle también es un soñador. Es un creador celebrando creadores. Está haciendo un brindis por los locos que sueñan. La La Land es una película para todo aquel que quiera dejar una marca en cualquier parte del mundo y en cualquier disciplina. Es esta veracidad y honestidad de Chazelle a la hora de narrar la historia que le permiten demostrar su pasión de una manera que conecte con la audiencia, con los creadores del mundo. Lo que, sumado a la química de los protagonistas, cuidada fotografía, música, guión, vestuario, y sets sobre los cuales podría hacer otro video entero, crean una experiencia que, en mi opinión, deberías ver en el cine, en la pantalla más grande posible. Un brindis por los locos. Los locos que sueñan. Los locos los locos deben cumplir los locos y la Gracias por ver el video.